Las repercusiones por el caso de los falsos exonerados políticos continúan. En la moneda, el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, se reunieron con los jefes de las bancadas parlamentarias de la UDI y IRN. El objetivo era uno solo, tomar medidas administrativas y judiciales y que se revoquen las pensiones a quienes las obtuvieron de forma irregular. No podemos permitir que se paguen pensiones a exonerados políticos que no lo han sido y que el otorgamiento de ellas ha sido en forma fraudulenta. Presentando un proyecto de ley para revocar la calidad de exonerados políticos a aquellas personas que la obtuvieron de manera abusiva, fraudulenta, engañando y presentando testimonios y antecedentes falsos. Pero la discusión no quedó solo ahí. El gobierno y los parlamentarios oficialistas pretenden llevar todas las irregularidades del programa de exonerados políticos a la justicia. Piden también que los diputados que extendieron certificados para avalar a falsos exonerados, asuman su responsabilidad. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se tiene que hacer parte de situaciones como esta que son anómalas, que afectan la credibilidad del Parlamento y donde claramente aquí hay parlamentarios y diputados que utilizaron, mal utilizaron y abusaron de su cargo para sacar un provecho político. La verdad es que a mí me sorprenden las declaraciones de la hoy candidata Bachelet que dice que le parece muy bien que se investigue. Sabe que me habría encantado esa misma declaración cuando era presidenta. Si ella hubiese dado esa declaración y hubiese dado la orden de investigar tal cual como lo hizo el presidente Piñera a través de su ministro y su subsecretario del Interior, habríamos tenido resultados mucho antes y probablemente podríamos haber parado esto mucho antes. Pero en la oposición están preocupados. Piden que se investigue hasta las últimas consecuencias y, de paso, defienden a Bachelet de lo que consideran un ataque mediático del gobierno. Mi opinión personal es que debe ser investigada a través de todos los mecanismos institucionales que existen en nuestro país y que debe ser sancionada cuando existen responsables de estas situaciones. Yo no voy a emparar jamás ningún tipo de irregularidad que exista. Creo que hay que evitar esta marea de imágenes mediáticas y entrar al problema real. ¿Cuáles fueron los que efectivamente cometieron delitos y cuáles fueron productos de interpretaciones distintas a la Contraloría en distintos momentos? Ojalá que la justicia nombre un ministro en visita y que investigue hasta las últimas consecuencias. ¿El partido de un ministro en visita? Absolutamente. ¿El más creíble? No, yo creo que va a ir al fondo el tema y no lo vamos a dejar ahí a medida distinta. Porque este es un tema que hay que zanjar para el bien del futuro de la democracia en Chile. Aquí se está iniciando una campaña en contra de la presidenta Bachelet cuando hay que decirlo claramente aquí los parlamentarios que concedieron certificados a exonerados políticos son ellos los que tienen que responder ante todas las instancias pertinentes. Declaraciones y hechos que golpea uno de los emblemas de la concertación los derechos humanos. La fiscal Jimena Chong que lleva adelante la investigación por el delito de fraude al fisco está a la espera del informe de Contraloría para iniciar acciones concretas. De igual manera el Consejo de Defensa del Estado podría hacerse parte en esta causa. Lenin Arroyo CNN Chile ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!